Este once de noviembre se presenta el faraónico Polimar. La conga de Pedro Perea. Sonido Ecos con su producción dos mil veintitrés. Once de noviembre en San Martín Pismelucan, Unidad Deportiva San Damián. Con la presencia de Fania noventa y siete. Sensación Barranco. Manhattan en su veinticuatro aniversario. Sonido pirata. Sonido magia. Constelación ochenta y dos. Constelación de Pedro Flores. Sonido polifacético. Invita a Alberto Vázquez. Y claro, Producciones Vázquez lo hace posible. El faraónico Polimar. En San Martín Pismelucan, once de noviembre. Allá nos vemos.